Ahí va a ser, diablo Ah, pues así Bueno, Boti, Boti Cuando Chichebellón se va de retirada Cuando Chichebellón se va de retirada Todas las mujeres quedan amigadas Todas las mujeres quedan amigadas Ahí va a ser, diablo Boti, que quedan amigadas ¡Vamos, no, Boti! Todas las mujeres quedan amigadas Todas las mujeres quedan amigadas Si se murió Chichebellón, yo no quiero vida Si se murió Chichebellón, yo no quiero vida ¡Ay, Boti! Boti, Boti, yo no quiero vida Chucho Chana, mi amiga Chanelli Boti, 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 Boti Boti, Boti, Boti Boti, 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 Boti Hacent нам Dolle A dormir en suelo Hacen amigadas Ahí va, eh, Tony, va, eh, diablo Pero cachimbo el diablo, Stephanie La huida del mamé Chichi La huida del mamá La huirre de televisión El sol que salga por donde le dé su gana Que yo no he hecho cuarto